Hola, muy buenos días, buenos días, buenos días, estamos en una lista ahora, como sabemos hacerles, a buscar y llevar lo mejor, ahí está esta otra yunta que estamos en este momento, aquí estamos en el lugar donde están las yuntas, mi gente, ahí están las yuntas que se han llegado hoy día, aquí a lo que son las instalaciones de Haitian, aquí en el tránsito de San Miguel, miren, saludos, saludos. El canal de YouTube, El Salvador Mejorando Vida, El Salvador Mejorando Vida, ahí si quieres mandarle un saludo a alguien para los Estados Unidos, ahí estamos disponibles, ya digo, ya digo, ya digo, así mi gente, también vaya, queremos anunciarles también, verdad, que si alguien quiere poner alguna propiedad, alguna casa, ganado, algo que quiera vender aquí, estamos disponibles, les pueden llamar al número de teléfono, al 63082557, trabajadores, aquí sí, aquí no hay nada, aquí no hay chabela, no se echan, no, para dormir, para dormir si se echan, para dormir, para dormir si se echan, para dormir si se echan. Los otros días dijo uno que se va a andar echando y cómo duermen, te lo digo. No, no, por eso. El día de hoy ya le dicen la broma. ¿Cuánto estás pidiendo por ellos? Pido 26 pesos. 26 pesos. Negociable. Negociable. Esta palabra me agrada. Para que llegue a los Estados Unidos y ya se ponga en contacto a alguien que quiere comprar y se ponga al precio y da para acá. Y allá está más allá donde lo compran esta chamba. Sí, ok. No, pero es que allá como alguien que allá compran acá por medio de mis videos y se los mandan bien servidos. Los mandan bien servidos. Como dije, que está allá el tiso no le cuesta. Yo tuve 34 años y yo sé lo que es andar allá. Ya sabes lo que es. Ya sabes lo que es TEN y maneja. Ya no lo pueden mentir de esa manera. No, ya no lo van a dar carretas. No, ya no lo dan carretas. Miren mi gente, ahí están 26 pesos, dice nuestro amigo que está pidiendo por esta ayunta y aún negociable, dice. Miren, chula, chula. Ahí sabe de carreta, de arado, de barzón, de todo. Todo lo que lo puedo llevar. Eso. Para todo. Hay futuro todavía en ellos, fíjate. Unos vayas excelentes. Unos vayas excelentes. Y bien mancito. Claro, mancito. Esto es lo mejor que pueden llevar. Esto es lo bueno. Esto es lo bueno que se puede. Y esto, porque si llevas unos animales bonitos y te salen para la fregada, más que te pueden golpear. Ah, correcto. Te sale peor. Sí. Sale más caro el caldo que los frijoles. Ok. Sí. Ahí estamos, miren mi gente. Miren, ahí está toda esa ayunta. 26 pesos, dice nuestro amigo aquí, que está pidiendo por esta bolita ayunta. Estamos en este momento ahí mostrándoles a ustedes, llevándoles como siempre nosotros queremos, ¿verdad? Brindales los precios, lleváles a ustedes. Si alguien está interesado en ella, puede llamar al número de teléfono al 6308-2557. O tienes algún número tú adicional para que se los des ahí a las personas. Claro que sí, el 7250-7940. ¿7250? 7940. Eso, mi gente, ya escucharon, ya escucharon el número, ¿verdad? Por si alguien está interesado en esta ayunta que estamos en este momento. Chave Guevara. Chave Guevara, mi gente. Ok. Así de fácil, dijo. Arríanmelo, para acá. Así, bueno, vamos a... Arríanmelo, para la ayunta. Para la ayunta, para la ayunta. Saludos, para la ayunta. Arríanmelo, para acá. Miren, miren el estilo que tiene esta ayunta también que estamos ahí mostrándoles. ¿Qué va a venir? Es un lujo, ¿verdad? Es un lujo esta ayunta también que estamos ahí mostrándoles a ustedes, como siempre, ¿verdad? Nosotros queriéndoles brindar y llevar a ustedes todo lo mejor, ¿verdad? Lo bonito. Miren. Ahí está. Así está. De bonito también esta ayunta que estamos en este momento. Ya vieron. Ese... Lo llamó la atención el yugo, ¿verdad? Todos esos adornos que se le han... Se le han puesto, se le han acomodado, ¿verdad? Allí para que ustedes puedan mirarlos, que ustedes puedan calificarlos. Así está. Ahí está el color, ¿verdad? Que les han puesto. ¿Cuánto estás pidiendo, campeón? 23. 23. Sin el yugo, ¿verdad? Llama la atención, fíjate. Todos los adornos que se le han puesto. Así se ven bien originales. Bueno, mi gente, dice aquí nuestro amigo que 23. Dice 23 pesos. Dos mil... Trescientos, ¿verdad? Sin el yugo, dice. Y tampoco sin las... ¿Cómo se llaman? Las coyundas que están... Que tienen también. Miren ese color que tienen bien original. Ahí estamos viendo, ¿verdad? Ahí están los precios que están... De todo lo que ha llegado hoy día. 23 pesos. Miren también. Está bien. Elegante. Ese que está ahí, está solo. Está grandote para encontrarle otro de su vuelo, de su tamaño. De que no queramos llamarle, ¿verdad? De lo que nos damos. Así nosotros, ¿verdad? Mi gente, vamos a continuar como siempre, ¿verdad? Buscando y llevándoles a ustedes. Siempre. Lo mejor, aquí están otras yuntas más que han llegado hoy día. Aquí a lo que son las instalaciones del Tiangue, del tránsito de San Miguel. Y ahora, pues, ya vimos que ya el invierno se está sintiendo bastante. Ya empezó a llover bastante seguido, ¿verdad? Esperemos de nuestro Padre Celestial que los envíe ese preciado líquido que tanto necesitan, ¿verdad? Para el mantenimiento, para todo, ¿verdad? Para todo lo necesitamos. Así es de que, ojalá la voluntad de nuestro Padre Celestial sea enviarlos ese preciado líquido todos los días, ¿verdad? O cuando él tenga la voluntad, o cuando él tenga la voluntad. Y así es de que, ojalá la voluntad de estar ahí al día. Poder estar ahí al día con, con todo lo que, con todo lo que anda. Y ahí está, así está de grande, así está de chulo. Ahí están todos estos, todos estos. Y entonces, ¿cómo anda todo? En realidad. Al puro tiro. Miren, ahí va, Selvin. El hermano de Pedrito Ruiz, mi gente. Hijo de Pedro Ruiz. Un amigo, un amigazo que tenemos. El muchacho Pedrito Ruiz Jr. se encuentra jugando en la fila del vencedor de Santa Elena, de los tabudos de Santa Elena, ¿verdad? Así es de que. También saludamos a Freddy's hasta allá, hasta, hasta la Unión Americana, ya se encuentra, dicen, en lo que es el estado de Miami. Así es de que. Ahí andamos como siempre nosotros aquí, mi gente, miren. Brindándoles a ustedes, llevándoles a ustedes lo mejor, lo que ustedes anden buscando, en yuntas. Entonces, aquí están, ahí están todas esas yuntas, ahí está todo eso que ustedes buscan. Aquí lo van a encontrar siempre en su canal favorito, El Salvador Mejorando Vidas. Así les dejamos, mi gente, este nuevo, este nuevo video, ¿verdad? Siempre pidiendo también de su ayuda, ¿verdad? Que nos ayuden. Regalándolos un like, mi gente. Regalándolos un like. Que nos ayuden a suscribirse al canal, que nos ayuden compartiendo el video. Nosotros vamos a hacer el trabajo también aquí, ¿verdad? Es buscar los precios, buscar lo que ustedes anden buscando. Nosotros vamos a desempeñarnos como siempre lo hacemos para poder así tener, tener siempre. Para que ustedes tengan siempre en sus corrales lo que ustedes anden buscando. Ahí se van ya. Ahí se van ya los. Ya se van. Miren, ahí están. Todas esas yuntas que están ahí, no hay nadie. Ya las vieron caminando. Estamos para poderles, a ustedes, pues todo, ya llegó el agua, mi gente, ya llegó el agua. Así estamos para poderles, llegar a ustedes siempre lo que, esto que ustedes quieren. Aquí lo van a encontrar siempre en su canal favorito, El Salvador Mejorando Vidas. Bendiciones, bendiciones para todos. Que Dios los bendiga. Nosotros vamos a estar como siempre buscando y llevando lo mejor.